Noticia de última hora, cuatro personas murieron y otras resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la madrugada de este lunes en un bar de la localidad de Guaraguau en el municipio de Villarriba, provincia de Duarte, República Dominicana. ¿Quieres enterarte de todo? ¡Comencemos! El tiroteo en que resultaron cuatro personas muertas en el que estuvieron involucrados un capitán de la Policía Nacional y un miembro del ejército en el distrito municipal Guaraguau de Cristo Rey, Villarriba, provincia de Duarte, ocurrió en un bar que se encontraba escasos del destacamento policial de la zona, siendo las tres de la madrugada permanecía abierto. Las víctimas son Flaury Jiménez de 18 años, Daivy Rosa Payano de 26, José Luis Alberto de 33 y Yendry Jesús Tavera castigo de 24 años. Los heridos son el capitán de la Policía Nacional, Rigoberto Felipe y el cabo del ejército, Michael Trinidad. Informes preliminares indican que el capitán policial se encuentra en estado delicado, mientras que el suboficial militar fue alcanzado por un proyectil en una pierna y se encuentra fuera de peligro. De acuerdo con varias personas, el hecho se produjo cuando alegadamente el agente policial Rigoberto Felipe, quien comanda la dotación policial, fue al bar en busca de Yendry, quien supuestamente estaba siendo perseguido por la comisión de varios homicidios y quien se encontraba en el lugar portando dos pistolas, varios cargadores para la misma y un chaleco antibalas, armándose enseguida un tiroteo en circunstancias no esclarecidas. Supuestamente Felipe se había hecho acompañar de otro agente policial y de Michael Trinidad como apoyo para realizarle el arresto, ante la falta de personal policial en la dotación bajo su mando. El otro agente huyó de la escena durante el tiroteo. Los cadáveres permanecen en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nazís, mientras que los heridos reciben atenciones médicas en el Centro de Salud del Municipio San Francisco de Macorís. Ahora sí, dime tú qué opinas. Si te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros hembra en otros vídeos. ¡Hasta la próxima!